¿Qué pasa? Es que yo debería ir a un psiquiatra, ¿de verdad? Porque esto no entiendo, ¿no? Es que yo me estoy completamente loca. ¿Pero a quién se le ocurre ponerse delante de una cochera? No entiendo. Y todavía hacen su trampamento y dejan sus cosas mugrosas en la puerta. ¿Papá? ¿Papá, qué me sacaba? Me encadené a la reja para sensibilizar a Francesca. ¿Qué? Papá, dame el favor de sacarte todo esto, ¿sí? Me tragué la llave. ¿Te tragaste la llave? No, no, no. Es que tú estás completamente loco. Papá, estar acá no va a hacer que Francesca regrese contigo. No, no. Ese es el segundo paso. La huelga de hambre es para que vote al italiano. ¿Huelga de hambre? O sea, vas a estar acá, encadenado y sin comer. Es la única manera que tengo de presionarla. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta que estás poniendo tu vida en riesgo? ¿Para qué ves lo mucho que me importa el amor de Francesca? Me estoy jugando mi última carta. No, no. O sea, es que yo me rindo. No sé qué decirte para que cambies de opinión. Nada. Solo deseame suerte y dame un abrazo. Que ya ni siquiera me das pena. Me das cólera. Esto es lo más estúpido que has hecho en tu vida. Y me abrazo. Chao, papá. Chao, hijita. Me tienen sin cuidado las locuras de ese hombre. Huelga de hambre. ¿Quién le va a creer? Te apuesto que mañana está recogiendo sus cosas para irse. Bueno, ¿qué era eso tan importante que querías decirme? Francesca, me siento muy mal por irme. Entiendo. Yo sé. Yo sé que es poco profesional. Y yo de verdad pensé que lo había superado. Pero desde que sé que está con esa chica... No sé, no puedo concentrarme. No puedo sacarlo de mi cabeza. Cometo errores en el Francesca. No puedo trabajar bien. Si sigo así voy a llevarle a Francesca hasta la ruina. Yo tengo que dar un paso al costado antes de echarlo todo a perder. Necesito terapia. No sé, pero no puedo seguir así. Te doy la razón. No puedes seguir así. Me veo en la obligación de poner mi puesto a disposición. De ninguna manera. Francesca, soy un cero a la izquierda. La frustración por Jimmy me domina. No puedo trabajar así. Escúchame. Tienes dos caminos. O la mediocridad por un amor que no fue. O surgir como la mejor empresaria gastronómica del país. No, yo lo veo muy difícil, sobre todo. No, no, no. Has dado pasos agigantados. Y eso que estabas cargando con un enamorado. Ahora estás libre. Libre de todo lastre. Ningún compromiso. Puedes dedicar toda tu capacidad a triunfar en tu trabajo. Sin dar explicaciones a nadie. Sin ataduras románticas. No tienes un muy buen concepto del amor, que digamos. No estoy hablando de amor. Sino de relaciones fallidas. Al pan pan y al vino vino. Lo tuyo no funcionó. Lo mío tampoco. ¿A qué te refieres? ¿Sabes cuándo me convertí en empresaria? Cuando me divorcié. Bruno era todo para mí. Me dio dos hijas maravillosas. Cuando mi matrimonio se fue a pique, creí que el mundo se me caía. Que me iba a morir. Pero no. Pasé la página. Reaccioné. Seguí adelante. Me dediqué a mi trabajo al 100%. Me casé con mi empresa. La constructora se volvió la número uno del país. No tenía que dar explicaciones a nadie. Trabajaba sin límites de horario. Sin hombre que me reclamara. ¿Te das cuenta? Y lo que siguió fue la corporación. Francesca, yo de verdad entiendo tu punto. Y te admiro. Pero esa es tu vida, no la mía. Escúchame bien. La gente que no triunfa añora lo que pudo ser. Lo que hemos llegado a la cima lo hemos hecho aprovechando cada fracaso usándolo como un escalón, como un pildaño. Es tu decisión. Dame un par de días. Te juro que regreso con fuerza. No los tienes. No los tienes. La revista Chivilin ha lanzado el ranking anual de restaurantes. Tienes un mes para ser la número uno. Confío en ti. Confía. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves? Armando mi carpa. ¿Y encadenado? Sí, claro. Tengo un montón de preguntas, papá. ¿Y esto no responde a tus preguntas? No, para nada. Tengo más preguntas aún. Mira, yo ya me cansé de explicarlo y peor aún si me vas a resondrar. Así que anda donde el guachimán y pertinente y pregúntale que se muere de ganas de contárselo a todo el mundo. Bueno, papá. Mucha suerte con tu emprendimiento. ¿No vas a resondrarme? ¿Quieres que lo haga? No, no. Anda, anda a tu casa con tu cama mullida. Disfruta de tu hogar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Esto no tiene mano. ¿Algo, pues, esto? Muy bien. Y así termina mi primer día en la calle. No fue tan difícil. Yo creo que sí la hago. Uy, empezó el estómago. Tiego, no pienses en comida. No pienses en comida. Mordiendo la almohada distraigo al estómago. Ay, me muero. Mira, se quedó dormido. Ya estaba esperado. No me equivoco si te digo así que a ti yo te quiero que lo que siento por ti es sincero y es que yo sé. ¡Adelante! ¡Ven, Peter! Buenos días, madame. Buenos días. Mira, mira eso. Mira. ¿Hasta cuándo aguantará? Habernos conocido ahora no es casualidad Parece que nos vimos antes Hoy te debí soñar Acércate sin miedo, ven Me gusta tu forma de ser Quiero saber si tú quieres bailar Toda la noche Ven, ven, ven Ven que ahora vamos a pasarla bien No olvídate de todo eso Y don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va la huelguita? Tranquilo, tranquilo Con mi control mental tengo para rato Está bien, ¿no? Me da gusto Bueno, y acá también estoy todo tranquilo Todo bien Pero ya tengo que hacer unas cositas ya Así que Ya me voy a Ahí nos vemos Ya me voy Llegué tarde de madrugada Ahí estaba Benjamín Dormidito en el sofá Se quedó esperándote toda la noche Pobrecito, me dio penita Ay, amiga, qué tierno Ese chico te quiere Yo te quiero Porque siento que es sincero Y es que yo sé Que como todos no voy A ver Ahora pues, ahora Hay mucho que encabezarte ¡No me lo tenía tanto callada! ¡No me lo tenía! ¡No me lo tenía tanto! 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 ¡Ay, qué hambre! ¡No me lo tenía tanto! ¡No me lo tenía tanto! ¡Ah! ¡No me lo tenía tanto! 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 ¡No me lo tenía tanto!